Miren, a mí no se me hace justo que me hayan dejado nada más 10 pesos de propina cuando su cuenta fue de 1,207 pesos. O sea, yo merecía un 20% porque los atendí bien bonito y esa mesa es bien tramposa. O sea, no me dejó ni siquiera el 10%, me dejó 10 pesitos. Y a mí esto, pues, no es justo. O sea, yo sí les voy a ir a reclamar porque les di buen servicio. O sea, los traté bien, les llevé su cafecito, hasta le eché más azúcar para que me dejaran aquí buena propa y todo. Y pues no, nada más me dieron esto. Y yo creo que, pues, sí les voy a ir a reclamar porque, pues, yo me parto el lomo como para que no me estén dando lo que yo, yo, yo tengo que recibir, o sea. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Qué pasó? Díganos, señorita. Oiga, es que hubo un error aquí con la propina. ¿Cómo? O sea, es que por la cantidad que fue, nada más me dejó muy poquito. Bueno, señorita, discúlpenme, se lo voy a decir con todo el respeto, pero la verdad es que le faltó mucho en el servicio. Mire, la última vez que vino a recoger la cuenta, me tiró el café y así lo dejó, no me cambió el plato. No, pues es que yo no se lo cambié para que no se le desperdiciara el café y de ahí le absorbiera. O sea, yo pensé en usted, o sea, si no me va a decir que le robe café, entonces mejor se lo toma. Calmes un poquito, sí. En primera, ¿por qué me está grabando? No me puede grabar, soy un cliente. Perdóneme. No puede estarme grabando. En segunda, creo que hay un error. O sea, nosotros, pues, consumimos bien lo normal. Sí, yo sé que consumieron bien. O sea, dejamos lo normal, o sea, no lo... ¿Cuál lo normal? La verdad es que usted, 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 perdón, perdón, él está de testigo, o sea, él sabe de esto. Y la verdad es que cometió muchos errores, señorita. Pero el servicio no fue el mejor, ¿eh? ¿Cuál? Mi servicio fue bueno. Pero aquí usted, la verdad... Pero mi servicio fue bueno, fue eficiente. Señorita, dos veces le cambiamos el pedido. ¿Cuál? Ay, pues es que también si ustedes no me hablan bien, yo cómo le voy a estar diciendo. El pedido una mordesa vegetariana y le trajo una con doble tocino, o sea... Imagínate eso. Pues, pero, pues es que el cerdito estaba fit, o sea, estaba en dieta, entonces por eso es vegetariano. No, señorita, dos veces cambiamos el pedido. O sea, la última vez que vino le comí a mis papas. Pues sí, pero, pues sí, pero para la cantidad que me... O sea, yo no soy vendedor de ambulante. Pues no, pues es mesera, yo lo entiendo y... Pues sí, pero... Yo creo que está aprendiendo, o sea, la perdonamos porque... O sea, sí, pero pues tampoco soy de esos limpiaparabrisas para ganar esta propina. A ver, a ver, ya. Creo que fue una propina justa, ¿no? Sí. No, no, ¿cuál justa? Cálmese un poquito, señorita. A ver, es que a mí no me diga cálmese. Yo creo que esto no es justo. Para la cantidad que me está dando es muy poquito. Y yo no me quiero poner agresiva con usted porque me está dando muy poquito dinero. Seguro que me está confiniendo de mesa. O sea, en las veces ahí entro... A ver, yo ese día de diseño gráfico yo creo que merezco más del 10% o un 20%, pero ni siquiera me está dando el 10% de propina. O sea, digitalmente seguramente va a ganar bien, pero ahorita te traje... No, pues tampoco se ríe, o sea, no se burla. Ah, o sea, todavía se está burlando. A ver, yo sí le voy a exigir que me deje mínimo el 10%. Además de que se confundió, nuestra cuenta fue de 400 pesos. Y esa cuenta está enseñando es de 1.200. O sea, y le dejé 40 pesos de propina. O sea, es el 10%. No le puedo dejar el 20% porque la verdad es que fue muy mal servicio, señorita. O sea, también, por favor, haga conciencia. Ay, pues ya, cualquiera se equivoca. ¿Eh? ¿Esa está su cuenta? Sí, es mi cuenta. Pero a mí ni me digas nada, ¿eh? Porque yo sí te regreso a la universidad. No, pues es que quería agradecerle por los 10 pesos de propina. Este, hasta luego. ¿Cómo ves a esta gente?